Hola, me llamo el crack, el mejor. Y yo me llamo Gastón, el mejor que crack, que él no pudo aguantar la vaina de, en verdad yo estaba en la vaina de limón, asco. Fue rico, pero, uff, es... Me toca a mí hacer un reto de sazón con canela, pero... ¿Con café? Sí, con café, pero sabe horroroso. ¿Y tú lo probaste? No, pero puede ser, puede ser horroroso. Comenzamos en 3, 2, 1... ¡Cómaselo! ¡Cómaselo! Los invitados están esperando. ¡Cómaselo! ¡Abre la boca! ¡Ajó! ¡Oscala! ¡Qué mierda! ¡Tómaselo! ¡Cómaselo! ¡Cómaselo! ¡He ganado el reto! Ahora grabame a mí, para que vea lo que hago yo, mis likes y de todo. ¡Gracias! ¡Hasta mi puerta ese! ¡Miren lo que yo hago! ¡Miren lo que yo hago! ¡No, yo no lo voy a grabar! ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡Me despido! ¡Miren! ¡Me despido aquí! ¡El crack! ¡El crack! ¡Giii! ¡Una, hace 3.000 es la fuerza que tengo! ¡Más fuerza que él! ¡Adiós! ¡ reception en mi día! ¡Mس desperdónde lo que digo!